Una de las mayores problemáticas de la zona que podemos manejar nosotros es el tema de la garrapata. La fortaleza y virtud que tenemos contra la garrapata hoy son las diferentes presentaciones que ha liberado Betanco contra este parásito, los que nos permite ir rotando los principios activos. En las combinaciones con purones e inyectables hemos logrado aumentar índice de estete, mejoramos mucho los porcentajes de preñez y pesos al destete sobre todo. Utilizando las drogas en el momento correspondiente nos permite hacer tratamientos más salteados en el tiempo pero con buena eficacia. Nosotros estamos abocados por convicción a que tenemos que tener un campo limpio y si no cuidamos eso nos queda muy poca herramienta para luchar contra un parásito que realmente ocasiona perjuicio económico en el rodeo. Betanco es un laboratorio que está trabajando en el mercado ya hace bastante tiempo y hoy por hoy creo que tiene los productos para hacer frente a estos ectoparásitos como a muchas otras enfermedades que están en nuestro sistema de producción. Con Betanco somos unos viejos conocidos, un laboratorio que trabaja muy bien y la parte técnica de Betanco siempre está a disposición del productor en lo que sea. Estamos intercambiando mails, whatsapp, formación permanente y siempre tenemos la visita de algún técnico que nos da una mano importante en la elaboración de los planes sanitarios o en el control y seguimiento de los productos. Yo creo que en Betanco se da un muy buen balance entre calidad y precio y encima de esto la atención al campo de veterinarios que están en la firma con todo su apoyo técnico lo que te hace sentir más seguro al momento de tomar decisiones. Betanco. Productos seguros. Para alimentos seguros. Agradecimientos aaviércados. Gracias.